Bienvenidos y bienvenidos a Vindictas Artes Visuales. En esta ocasión vamos a hablar con la artista, editora, vestuarista, diseñadora, investigadora y coleccionista Marta León, quien nos hablará precisamente de esta vocación múltiple y de cómo se han conectado a lo largo de su trayectoria estos diferentes aspectos de su vida conformando una trama. Siempre he pensado que todo ha existido desde hace mucho tiempo y que intuitivamente andamos y desandamos los mismos caminos de la creación. Exploramos y repetimos en el trayecto los mismos esquemas, los mismos patrones, para llegar a ideas con las que podamos desarrollar una obra, desde luego con conocimientos técnicos suficientes, además de la destreza en el manejo de las herramientas apropiadas. Mi camino en especial fue dando vueltas hacia los libros de artista, actividad en la que me he ocupado felizmente desde los años 70, produciendo, imprimiendo, editando, coleccionando e investigando sobre nuevas formas y conceptos, lo que hace que cada vez sea más difícil escoger y seleccionar. Estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Marta León, y que ha tenido una trayectoria muy amplia en la interdisciplina, en la multidisciplina, en la indisciplina, precisamente como ella la denomina. Bienvenida, Marta, es un gusto para nosotros que estés con nosotros en el programa. Y precisamente, pues quisiera empezar con esta idea de un trabajo múltiple que has desarrollado a lo largo de tu vida, de tu trayectoria como artista, como curadora, vestuarista, restauradora, editora. Marta, Marta, ¿de qué manera se conectan estos diferentes aspectos en tu trabajo? ¿Cómo se ha ido tejiendo esta trama? Primeramente, hola, hice yo unos apuntes para no salirme del cuadro, porque si no, hablo uno de más. Desde pequeña viví muchos cambios y adaptaciones dentro de mi familia. Estos propiciaron la búsqueda de artimañas y estrategias que estructuraron mis ideas y pensamientos. Un proceso mental y físico con el que desarrollé mi interés por el conocimiento en una amplia gama a través de los libros, el estudio y la experimentación. Pertenezco a la generación de arquitectura que requirieron cambios en la enseñanza, tanto teórica como práctica, abriendo caminos que nos llevaron al teatro, a la danza, la música y a otras disciplinas, experiencias que sin ellas no hubiéramos desarrollado la habilidad de percibir con todos los sentidos y entender la profunda relación que existe entre el lugar que ocupamos en el espacio y el tiempo. Creo que este es un aspecto que ha sido muy importante, Marta, lo que mencionas sobre la experimentación. ¿De qué manera justamente la experimentación permite establecer estos cruces entre estos diferentes aspectos de tu trabajo? Así es, y pues que todos están ligados porque realmente hay una línea que puede ser horizontal, vertical, lo que sea, pero te va abriendo distintas perspectivas que en ese momento desarrollamos muchísimo. Lo que no encontrábamos en la academia o en la universidad lo buscábamos fuera. Y eso es lo que enriqueció muchísimo esta adaptación y esta avidez de seguir buscando y de aprender y de colaboraciones y de utilizar y desarrollar ideas con más gente que tenía las mismas inquietudes. A lo largo del tiempo, ¿cómo ha ido cambiando, digamos, precisamente tu perspectiva sobre este trabajo interdisciplinario? Creo que se ha ido ampliando, más ha seguido exactamente lo mismo, porque uno me ha llevado a otro. Pero es como andar en una veleta, en un barco, el aire te va llevando a un camino y ahí descubres otra cosa. Y ha seguido lo mismo. Claro, la edad, cuando éramos más jóvenes, pues a lo mejor más activos, porque no tienes miedo, porque no te estás enfrentando a cosas desconocidas y tienes más valor para dar pasos. Y ya a manera que va uno madurando y que va uno creciendo, lo vas haciendo con un poco de más cuidado. Ya no te dejas ir así de brusco a las cosas, ya son más encaminadas, ya son más guarda uno las cosas ricas y las que no las tira uno, porque no puedes guardar todo. Entonces, ha seguido más o menos exactamente igual, pero con más cuidado, con más dirección, con más, pues, buscando también que la perspectiva sea más dirigida, ¿no? Y bueno, con esta última reflexión de Marta, vamos a una cápsula para seguir hablando sobre esta trayectoria múltiple. Las actividades que poco a poco fui seleccionando para generar una acción personal respecto a la autogestión, crear un entorno de trabajo y forma de vivir dentro de los propios límites, son las que crearon mi fascinación. De ahí, un largo proceso hasta la formación de Bowie Express en Inglaterra, editorial y centro de producción que marcó sobremanera la vanguardia de los años 70. La cercana colaboración con el Grupo Fluxus fue para mí el lugar preciso de ocupar por su interdisciplina e indisciplina. Además, fuimos iniciadores de lo que ahora se llama Artists in Residence, artistas en residencia. Este momento tan importante fue la estancia de Ulises Carrión en Bowie Express, el descubrir los cambios que por medio de nuestro espacio, la riqueza, atmósfera de vivir y producir sin limitaciones, pudo hacer cambios en su obra literaria, de escritora a artista visual, que posteriormente lo llevó a desarrollar sus proyectos personales en Ámsterdam y otros lugares, ligados por mucho tiempo y siempre colaborando. El vínculo con la indisciplina múltiple ha sido una constante. Estamos de vuelta para hablar del trabajo de Marta Elión con la propia autora. Hay un aspecto que ha sido muy importante en su trayectoria, que son las publicaciones de artista. Y de esto hablaremos en este próximo bloque. Marta, quería preguntarte, este trabajo tan amplio de curaduría, investigación, análisis, coleccionismo, incluso restauración de las publicaciones de artista, ¿cómo se conecta precisamente con todo este conjunto, tanto de influencias como de disciplinas que han formado parte de tu trayectoria, de tu proceso creativo? Que nos platiques un poco más sobre también esta fascinación sobre las publicaciones de artista. Las publicaciones de artista fueron realmente clasificadas como tal ya en los años 80. Entonces, antes eran productos, eran obras, no eran publicaciones de artista propiamente, eran trabajos interdisciplinarios o documentos que avalaban una acción artística. Entonces, allí venían muchas cosas, venían hasta performances, venían otro tipo de situaciones. Los libros de artista, pues, se fueron clasificando ya en los 80. Y ya había habido todo 10 años o más de trayectoria y de otros trabajos que no precisamente casaban en esa categoría. Entonces, pues, todas las cosas se han conectado porque, por ejemplo, yo pienso que uno no puede dar órdenes ni mandar si no sabes hacer las cosas. Y es lo mismo que no puedes trabajar con bailarines si no sabes bailar, ¿no? Si no sabes, con editores, si no sabes editar, si no sabes, digo, tienes que tener conocimientos básicos para poder estructurar precisamente todos esos trabajos. y todo tiene que ver, todo tiene que ver con el desarrollo de los años anteriores, ¿no? Mis estudios de música, porque estudié en el conservatorio, estuve en el Nuevo Teatro de la Danza con Javier Francis, estudié danza oriental. Todo eso te va llevando a una estructura de pensamiento que arbitrariamente se va formando. No hay una estructura académica porque todo eso lo aprendí fuera de la academia. En arquitectura estudiábamos arquitectura, pero precisamente varias de las innovaciones en esa época fue que el teatro de la universidad surgió por el teatro de arquitectura, porque los de teatro, los de arquitectura no queríamos hacer deportes, ni voleibol. Entonces, eso te va llevando a todo, y luego, posteriormente, cuando ya estoy en Europa y en Inglaterra con nuestro centro, que fue editorial, pero también fue un centro en el que, bueno, trabajamos bastante tiempo con Fluxus, en el que se hicieron obras performáticas no abiertas al público, se hicieron en la casa. Entonces, con la participación de nosotros mismos y como participantes y como actores también. Entonces, todo eso te va ampliando todo un mundo muy complejo, porque cuesta trabajo describirlo, como ayer te decía, en poderlo explicar, cómo es que se va construyendo esa complejidad. Y esa complejidad quizá la explote más en los libros. No puedo decir libros de artista, porque no quiero caer en esa definición que ya ahora está tan usada y tan falsamente usada, que se ha vuelto como una marca y como una fórmula. Pero estas publicaciones, la única forma de poderlas mantener o guardar su memoria fueron documentos. Entonces, por lo mismo, eso te abre la imaginación a que cualquier actividad que uno desarrolla o que la piensas, quizá no especial, porque puede ser también en la vida cotidiana una acción que puede ser registrada en un documento ahora con la tecnología, pues desde luego podemos hacerlo con video, con otras cosas, pero surgen más bien para mí, son documentos activos. Y con esta increíble idea de documentos activos, sobre la que seguiremos hablando después de la pausa, retomaremos más adelante. Estamos de regreso de la pausa para hablar con Marta León. Estamos hablando sobre las publicaciones de artista y Marta tiene mucho que contarnos precisamente sobre cuál es la relación, por ejemplo, entre las publicaciones y el cuerpo, el gesto, el aspecto performático justamente de las publicaciones y muchas otras nociones que están construyéndose en torno a las publicaciones. Entonces, Marta, si nos puedes compartir un poco de cómo has concebido, editado, tejido de esa trama en torno a los libros y en torno a las publicaciones de artista. Tiene mucho que ver con las pasiones también. En ese momento, algo que te apasiona, algo que te mueve y que eso genera, pues, los impulsos para investigar y desarrollar un proyecto. Entonces, estos proyectos, pues, no se sabe si van a terminar como cerámica o como se van a terminar en papel o si van a terminar en un textil. Así es ahora. Otra cosa que estos trabajos realmente son trabajos con una libertad de existir muy grande porque no son pedidos por alguien que te está pagando por hacer una producción y nada, sino son cosas que se generan por esa pasión que tiene uno de crear algo físico. Porque no puedo decir que todo tiene uno que pensarlo como obra de arte. Quizá no es una obra de arte, quizá es una silla para sentarse, pero una silla con poemas, ¿no? A lo mejor, ¿no? O sea, la libertad, voy un poco a la libertad de formato. Cada pasión en la que cae uno, en el hoyo que cae, te genera el formato y el desarrollo de esa idea y de ese concepto, te desarrolla el formato. Entonces, la libertad de poder hacer algo en la forma que uno lo quiera, ya sea plástica, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea una idea en blanco, digo, a lo mejor un papel en blanco, para mí una hoja en blanco es realmente esto, es un espacio performático que puede ser tridimensional. Entonces, desde ahí salen recortes, sale lo que sea. Entonces, esa es la forma de que estas producciones han salido. Y Marta, también me platicabas precisamente el papel del lector, de aquel que abre, digamos, por primera vez una publicación, y cómo se establece ese vínculo con aquel que produjo esa obra, cómo hay una arquitectura justamente en el propio libro. Bueno, pues, yo tengo varios libros que tienen que ver precisamente con eso, la forma en que los abres, la forma en que los percibes. Entonces, no sé si sería cuestión de que te enseñe yo ahorita uno. Sí, me encantaría que me enseñes un libro. ¿Y bailo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Este libro fue editado el año pasado en Inglaterra y está cerca de un poema de una turista del siglo XVII. Entonces, el libro, la temática era la portada. Entonces, yo para llevar la contraria, lo que hice es importada. El libro viene en una pasta transparente que se ve todo, todo el libro. Entonces, el libro se saca del sobre transparente. Y este es el título que se llama Las Semillas. Y el poema está a lo largo del libro, que es en inglés del siglo XVII. Y abajo tiene una traducción de una tipografía hecha a base de objetos encontrados. Entonces, es el mismo poema, pero en otra tipografía. Bueno, esto se cierra y se puede aquí abrir a los paisajes que esas semillas produjeron. ¿Lo puedes ver con claridad? Sí. Entonces, este, o sea, la portada puede ser esta, puede ser los bosques que son distintos. Uno son de Brasil, otro son de Inglaterra, otro son de Argentina, en donde encontré las semillas. Entonces, este se abre a lo largo y dentro están los dibujos de las distintas semillas. Entonces, este aún se puede doblar al revés. Y este queda como el libro ahora, las semillas son las que abrazan el texto y el bosque que nace, que crece de las semillas. Entonces, el libro es como toda una variante de según como lo quieras. Y aquí está el colofoncito. O sea, es muy discreto. Ojalá que pudiera yo. Tengo una traducción del poema que tiene mucho que ver con la estructura del libro. Entonces, así es como salió este documento activo. Con esta noción de documento activo de la que veníamos hablando y con este bellísimo libro que nos muestra Marta, esta publicación a la que podemos entrar y salir por diferentes vías, vamos a un siguiente video y después volvemos con Marta León. El libro como materia ocupa un lugar en el espacio, pero su materialidad inerte se transforma en un cuerpo vivo al que se le ha transmitido vida, memoria y pensamiento dentro de una temporalidad variable. Se percibe completamente al abrir el libro. Nos introducimos a él deslizando la mirada por las superficies de sus páginas y al hacer contacto físico de la mano para pasar sus hojas, somos parte de ese instante que nos transmite su contenido. Al cerrarlo, volvemos a nuestra realidad. Sus narrativas están contenidas en una estructura como la osamenta de un cuerpo vivo. Le da sustentación a la forma saliéndose algunas veces del formato dado en busca de otras dimensiones en el espacio, pero sus referencias siguen vinculadas a una estructura legible, visible o textual. La poesía no solo se piensa, se escribe para decirse en voz alta, se canta o se lee en silencio imaginando su sonido y también se le percibe visualmente. Siempre comienzo por la poesía, porque de allí surgen los primeros libros, ahora libros de artista. Y estamos de vuelta después de ver estos fascinantes objetos, espacios, lugares que nos mostró Marta en su biblioteca, en su estudio. Y ahora me gustaría abordar otro tema que creo que ha sido muy importante en tu producción y en esta multiplicidad de caminos que has dado Marta y de influencias también y cómo tú has influido en muchos otros artistas. Y también cómo para ti ha sido muy importante en este trabajo el construir redes de colaboración, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y desde un momento muy temprano, desde esta editorial de la que hablabas, que es muy importante, Vosges Press, pero también a partir, digamos, de tu trabajo en el teatro, de tu trabajo, digamos, en múltiples lugares y por todos los lugares y caminos que has andado. Esa, ¿en dónde comienzo, en dónde termino? No sé. Me platicabas, por ejemplo, de la relación con Margaret Randall en El Corno Emplumado, y una amiga tuya que también va a ser parte del programa. Seguimos siendo amigas muy cercanas de la vida, ¿no? Por toda esta vivencia realmente, ¿no? Vivencias con los hijos también. Y muchos amigos en común que mantuvimos contacto por la vida, ¿no? También como Leandro Katz, que hemos seguido. Realmente parece impresionante que desde que teníamos 20 años, una cosa así, hemos sido esta manera de pensar, pues un poco también, yo pienso, como anárquica a ceder uno en, ¿cómo te diré? En ceder al confort, a la comodidad, sino siempre vivir en la orilla, más bien que ni afuera ni en el centro, sino vivir a las orillas, ¿no? Que estás al borde de, ¿no? Digo, de peligros, de cambios, de todo. Y habemos muchos de estos amigos que nos hemos mantenido en la vida así. Digo, claro, con las diferentes circunstancias que nos han apoyado, pero esas han sido nuestras redes. Han sido redes creadas por vivencias reales, no por internet ni por Facebook ni nada de eso. Fueron redes creadas por relaciones de trabajo, de política, de afectos y de efectos, ¿no? Porque esas cosas, estas circunstancias, esas cosas crean efectos también. Y esos son los que nos han mantenido juntos, no las redes sociales. Y en ese sentido también, por ejemplo, digamos, hay caminos, como platicamos, o contextos en los que tú has trabajado que son menos conocidos sobre tu trayectoria. Uno de ellos es tu relación con el textil, que ya nos hablabas en el bloque anterior, como el libro también tiene esta noción de trama, de urdimbre. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que has desarrollado también en el ámbito del teatro y del textil? Pues yo trabajé como 15 años con Jesúsa en Divas Hacé, haciendo el diseño de vestuario y participando en las producciones. Y este, desde hace más de 25 años, trabajo en la reconstrucción de vestuario de ballet, de la ópera de París, de Lincoln Center, precisamente en los vestuarios del ballet ruso. Entonces, yo he reconstruido mucho los de Chagall y los he seguido, he seguido el mantenimiento de ese vestuario, ¿no? La primera vez que se mostraron aquí fue en una retrospectiva que hubo en el Centro Cultural de Televisa y fue realmente cuando comencé a trabajar con ellos y a partir de ellos ahí he seguido. Y yo soy la que diseñé los montajes, diseñé los manequís para que cada vestuario tenga su propio manequí y lo diseñé en una manera que nadie hasta ahorita me los han podido ni copiar, ni usar, ni nada, porque son muy simples, pero es casi como teatro de marionetas que yo manejo. Entonces, todos los montajes tienen que ser utilizados esos manequís y yo soy la que he investigado todas las coreografías y pues por eso haylo también, porque sé perfectamente en qué posición los pongo y así es como hago los montajes, diseño, sigo la coreografía que tenía ese vestuario y cada vez que se expone hago otra presentación, se puede decir. Entonces, he viajado con mi vestuario, como quien dice, con mi compañía de ballet, que yo coreografío y monto y todo. Y con esta idea de este teatro itinerante, nos despedimos de Marta. Muchísimas gracias, Marta, por aceptar la invitación, por compartirnos tu biblioteca, tu hacer, tu vida. Sí, pues gracias por la oportunidad de compartir y espero que entiendan mi indisciplina. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos y los espero en el próximo programa de Vindictas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!